Este fin de semana la recorrida por Hiper Wally se detiene en la planta alta porque en algunos de los sectores ya se respiran aires navideños. La propuesta apunta a quienes artesanalmente se dedican al armado de los tradicionales arbolitos, centros de mesa, recibidores y coronas y todo lo atinente a la decoración y ornamentación de casas y negocios. En imágenes todo lo que se necesita para poner manos a la obra, varas y piques en los clásicos colores navideños que tienen su significado, variedad de follajes, pajaritos y frutas para armar todo tipo de adornos. Respecto de las tonalidades le contamos que el rojo representa al fuego y la sangre así como el amor divino y la generosidad, el verde simboliza la esperanza además de la naturaleza y la vida, el blanco evoca la pureza, alegría, fe e iluminación. La tonalidad dorada indica prosperidad y riqueza en tanto la plateada simboliza el agradecimiento. La navidad es una de las fiestas más esperadas a lo largo del año para compartirla con los seres más queridos. Además de la colocación del tradicional nacimiento en honor a Jesús se colocan diversos adornos como el árbol de navidad que se ornamenta con todo lo que les estamos mostrando hoy. La semana que viene seguiremos con más opciones navideñas. ¡Gracias!